con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Pequeñera no mentir, pero bueno. Bueno, lo que parece que ha quedado en evidencia es que ese frente de izquierdas no era tan monolítico como algunos podían pensar, que hay serias disensiones y la pregunta es, ¿puede esto poner en peligro la estabilidad del gobierno y su continuidad? Bueno, conociendo a este gobierno y a sus socios es algo que ahora mismo no se puede dar por hecho, ni por descartado, ni por nada. O sea, existe que esta gente nos va dando sobresaltos cada día. Es un hecho que ha quedado constatado que el bloque de momento se ha roto. Eso está claro. Las votaciones son como son, o por lo menos los anuncios y las formas y todo. Pero claro, es que hemos visto ya tantas cosas. Bueno, hemos visto tantas cosas que hoy hasta hemos oído a Rufián decir que el Congreso es la sede de la soberanía nacional, que a mí se me ha puesto, digo, ¿habré escuchado bien? ¿Habré escuchado bien? O sea, que puede pasar de todo. Y luego ha quedado otra cosa constatada y es que Yolanda Díaz, está claro, que ha quedado absolutamente, el yolandismo ha quedado desactivado. Fíjate que hasta las líderes de Podemos no se han dignado ni a estar en el Congreso, que estaban a sus cosas haciendo propaganda por ahí de no sé qué días libres para cuidar a los niños. Ahora, dicho esto, pues es que con este gobierno y con esta gente te puedes esperar de todo. O sea, ha pasado mañana, Sánchez les da otra cosa y vuelven al redil. O sea, es absolutamente... No se puede descartar nada, ¿no? Porque ya ves, Sánchez dice, Sánchez miente para una cosa y para... Bueno, se va mintiendo desde la moción de censura que este va a ser el gobierno más transparente, el gobierno más limpio, el gobierno más no sé qué y ese resultado ser el gobierno más mentiroso y más opaco de la historia de la democracia. Así que yo me espero cualquier cosa. Date cuenta que a los sindicatos, fíjate, les han dado 17 millones por la cara para que votaran esto a favor. Eso te iba a preguntar, Carmen, ¿por qué los sindicatos, a pesar de que les están dando gato por liebre, han salido tan ufanos diciendo que sí, que sí, que esto es una reforma muy adecuada y que los elementos que quedan por negociar ya los irán negociando más adelante? Hombre, 17 millones de euros no está mal, ¿no? Entre los dos, joven, menuda pasta. Para no hacer nada y para no ser tampoco ni sindicato mayoritario ni nada que se le parezca, cada vez tienen menos representación y encima te dan 17 millones y vas hoy al Congreso y te reúnes con la presidenta y andas por allí como Pedro por tu casa, pues no está mal. Y luego, ese es uno de los peligros que yo ya se lo dije a Garamendi, no a la cara, porque no lo he visto, no creo que me quiera ver, pero se lo dije a la cara, le dije, vais a ver cómo esto que habéis firmado no se va a aparecer en nada en breve. Bueno, hoy los sindicatos han dicho eso que tú has dicho, pero es que hoy Calviño, en Onda Cero, ha dicho, bueno, hay cosas que se pueden ir cambiando en otras leyes y en otros decretos, porque estos no hacen leyes, estos hacen decretos. Y, bueno, lo hemos visto hace nada ayer mismo con las mascarillas y las pensiones, o sea, esto les da igual mezclar un decreto de no sé qué con un cambio en la reforma laboral, o sea, que los empresarios que se anden con el bolo colgando que verás cómo le van a hacer guarradas y eso que se le había advertido. Y ahora viene el SMI y ahora viene la subida de impuestos y las de las cotizaciones y los cambios en los autónomos y todo eso, ¿qué van a hacer? ¿Tragárselo? Después de haber firmado esto que ahora dicen muy dignos que es que no van a ir a hacerse la foto. Bueno, veremos en lo que queda lo del retoque, el retoquillo de la reforma laboral, que yo no estoy de acuerdo con que es un retoquillo, tiene algunas cosas muy importantes que cambian significativamente la reforma de Báñez y uno es el que los sindicatos ahora van a meter las zarpas en los convenios colectivos, porque van a ser sectoriales, es decir, que le va a influir igual a un taller de mecánica de un barrio de Madrid o de Soria o de Cuenca lo que diga la UGT de la Avenida de América del Piso V sobre el sector del metal. Así que que se anden con bromas en este asunto, que verás que se va a parecer, a lo mejor, si me equivoco, me encantaría equivocarme, pero me da la impresión, y más por lo que ha dicho hoy, los han dicho todos, tanto la vicepresidenta como los sindicatos, que aquí se pueden tocar cosas en otro momento, en que a lo mejor acaba no pareciéndose nada lo que han visto hoy en el Congreso. Así que... Bueno, ya sabes que los sindicatos están tratando de recuperar ese protagonismo que hace ya años que no tienen. Estos no son los tiempos en absoluto de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, y los sindicatos no pintan absolutamente nada. Por eso de ahí ese caramelito, que si el convenio es sectorial y por tanto el sindicato del metal se vuelve a mandar... No, no, no. No, no, es que recuperen el poder que han perdido. Exacto, es que no es un caramelito, es que es que ahora el sindicato del metal le va a decir a una empresa que es una PyME, porque esta reforma laboral puede que a Telefónica, a Banco Santander, a las grandes empresas, se las trae al Pairo, pero el problema es que en España el tejido productivo es PyMEs, y por eso las asociaciones que tienen incluso dentro de COE a PyMEs y como CEIM y como Cepime, que lo hizo así un poco a tal, o Fomén del Trabal o otras más importantes y no tan pequeñas empresas como Anfac, la de los automóviles o la COAG de... No, a COAG no, la del campo. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Dijeron, se abstuvieron por no decir que no y no dejar en bolas a Garamendi, pero no están de acuerdo con esta reforma, porque esta reforma perjudica a la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque va a venir la UGT o Comisiones Obreras y le va a decir lo que le tiene que subir a sus empleados sin tener en cuenta ni si han salido de la crisis, ni si les va mejor o peor, ni de cuáles son sus números, ni de cuáles nada. Eso es un arma, eso es un arma que es un torpedo que fue precisamente uno de los grandes logros de la reforma de Báñez, que fue que las empresas pudieran con sus empleados en función de su situación cambiar las condiciones laborales. Bueno, pues eso es lo que el caramelo, que nada de caramelo, que eso es un, vamos, es un torpedo que le han metido a Garamendi y por eso están tan enfadados los que no son grandes empresas, sino que son más, sobre todo, las pequeñas. Y por eso ya han cerrado 70.000 el año pasado y vamos a ver qué ocurre este año cuando les digan lo que le tiene que subir a sus empleados sin tener en cuenta que ni se han recuperado, que les deben 90.000 millones la administración y que les están poniendo trabas continuamente, subiendo el salario mínimo, los impuestos, las cotizaciones y todo lo que les dé la gana. Pues veremos qué es lo que ocurre y veremos si los navajazos que hoy se han asestado han provocado heridas que hagan que se desangre el gobierno en su estabilidad o no. Eso lo veremos porque a partir de hoy sí se sabe que esa unidad que parecía tener en el bloque de izquierdas no es tal. Carmen Tomás, muchas gracias por habernos acompañado en el Siento Carles. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Ana, ¿discensiones en la izquierda que pueden hacer peligrar la estabilidad del gobierno?